No deja de darnos tristeza porque nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo y lo que describe Victoria tiene que ver realmente con que necesitan los chicos más de escuela. Es injusto para los chicos lo que están haciendo los gremios. Y la verdad que hoy hay muchos docentes que quieren ir a trabajar. Nosotros a todos lo que les dijimos es, vayan a dar clases y hablamos nuevamente en abril. El diálogo no se corta. Pero la verdad que esta situación no pone por encima o como prioridad la educación de nuestros chicos. Y a mí me genera mucha tristeza y se lo seguimos pidiendo con el corazón. El gobierno hace un esfuerzo muy grande. Y estoy segura que en toda la provincia de Santa Fe, ningún gremio privado o público tuvo una recomposición salarial como la que tienen los docentes en la provincia. ¿Usted puede llegar a mejorar esta oferta para superar el conflicto? Es que vamos a estar hablando, les dijimos en abril, pero la verdad que no se puede hablar con el paro en el medio. Es muy difícil porque los chicos tienen que estar en la escuela. Lo describía bien Vicky, lo describía bien Alicia, Celeste, en cada una de las intervenciones que hacemos. Hacemos un esfuerzo enorme desde lo social para que los chicos hoy no estén adentro del aula. Con los feriados de por medio y demás, se completa el primer mes prácticamente con muy poquitos días de clase. Muy poquitos días y eso involucra el futuro. Para mí hay que pensar en eso. Hay que pensar en el futuro de nuestros chicos. Y se los están hipotecando por discusiones que nosotros estamos siempre dispuestos a dar. Pero esas discusiones hay que darlas con los chicos adentro del aula. Y hay que hablar de lo educativo, hay que hablar de los contenidos. La paritaria no es solo para hablar de recursos económicos. La paritaria es para hablar también de cómo aprenden, de cómo se forman los docentes, de qué infraestructura tenemos adentro de nuestras escuelas. Y eso nosotros lo ponemos en la mesa. Pero también yo agrego algo. Tiene que haber incentivos al docente que va a trabajar. Porque hay muchos docentes que quieren ir a trabajar. Lo dijimos desde el primer día. Cortemos con los reemplazos indiscriminados y sin sentidos en la provincia de Santa Fe. Y no acuso al docente. Yo digo el sistema funciona mal y hay un montón de personas que se abusan del sistema. No son todos. Pero como en todos los casos, pagan justos por pecadores. Yo a los docentes que dicen que quieren ir a trabajar, les pido hagamos el máximo esfuerzo para abrir las escuelas en la provincia de Santa Fe.